y uno. Ahora hace un rodeo hasta la mitad de la cancha, la lleva al número de 38, dejó para Adresandro, Adresandro para la borda, quiere escapar, juega en el medio y falta sobre la borda, hay falta sobre la borda, ley de la ventaja, cantera con Matías, la borda por derecha llevando la pelota y va a final 0-0 el partido, la cruza por izquierda, viene para Ocampo, la bajó, quiere enganchar frente a Costa, va hasta el fondo, se me trata, puede ser el primero, ahí está el disparo. Gol, Nacional, Nacional, Nacional Ocampo, gol, de Nacional señores, Braguer Ocampo, a los 25 minutos y medio, pone el primero de clase, aquí en el Gran Parque Central, Garán, jugada por izquierda, con velocidad, con fintas, con amague, remató otra, la salida Dawson, la pelota se mete, mansa, en el arco de la Don Porte, Garán, gol de Ocampo, el número 7, se lució en el área contraña, definió un notable, gana Nacional el Clásico, 1-0, Brian Ocampo, el autor de goles. Golazo de Cololo. Casi que no había podido con Pereira, la Riera hace el cambio, lo manda a Costa, en la primer mano a mano, lo deja pagando, y toca de puntín, ante la salida de Kevin Dawson, para que se meta mansamente la pelota en el arco de la Don Porte, y Nacional, empieza a ganar un Clásico, en el que no tenía muchas llaves, bueno, apareció Campo, para abrir el 0. Fútbol por Carve. Se le va la pelota afuera a Vergesio, ahí lateral por derecha, que va a tomar a Costa para Peñerón, apura el equipo de la Riera, se le empieza a ir el campeonato de verdura con este resultado, pero en Almeida para Álvaro Martínez de cabeza la pierde, gana Almeida, Almeida para Vergesio, toca corto, venía para Cándido, la ganó Cándido, peligro, escapo de Carrito Rodríguez, está el segundo, viene Cándido y va al arco. ¡Gol! ¡Nacional, Nacional, Nacional Cándido! ¡Gol! De Nacional señores, Camilo Cándido a los 38 minutos y medio, una pelota, que parecía que la tenía perdida Cándido, por izquierda, fue, buscó, la recuperó, enganchó, se fue notable, de Carlos Paco Rodríguez, definió al palo izquierdo de Auson, que se lo es pavorido a tratar de checar el arco, al arco de Don Porte, Nacional, liquida el partido, Cándido pone el segundo, dos para Nacional, cero para Peñerón en el gran parque central. ¡Golazo! De Cololo. Y otra vez aprovecha, en una de las pocas corridas de Cándido, en velocidad, el ingreso de Almeida le dio un espacio más adelantado para tener esa chance, y no la desaprovechó, porque con la pelota dominada, aprovechó que salían los defensas al bulto, y Cándido tocaba y seguía, y tocaba y seguía, y el último fue Carlos Rodríguez, y tocó y siguió, y sentenció, después, muy buena definición contra un palo, cuando salía Kevin Dawson. Peñerón no pudo defensivamente, en el cierre, aguantar a Nacional, que asegura el partido que gana en el parque. Fútbol por Carve. Tiro libre para Peñerón, le va a pegar la pelota a Dawson, se va a terminar el clásico, 48 con 55, le pega Dawson, arriba a la bocha, la baja Ariel Nahualpan, casi las 6 de la tarde en todo el país, saca de cabeza al medio, pero estaba la pistada de la cancha, Trindada, es que ha de vuelta, en el ferro, otra vez al medio, que defiende para Nacional, en el medio aparece Gargano, pelea con Bargesio, allá la tiene Peñerón con Xobar y González, metieron a Piquerés, Piquerés para Nahualpan, queda la pelota para Trindada, ¡larco palo! El palo derecho le dice que no, pero por la derecha le tira Acosta, Acosta al centro, Giovanni de cabeza, termina salvando a Barichán, pero trae otra vez la gira Nahualpan y fuera de acuerdo a Nahualpan. El remate, dio en el palo de Trindada, cuando ahora se gira, pita al final del partido, el remate de Trindada fue lo último de peligro para Peñerón, ha ganado el Nacional Clásico 2 a 0, después de 92 años, el Club Nacional de Fútbol vuelve a ser local en su estadio, en el Gran Parque Central, usted lo escuchó por carro, la victoria del equipo tricolor 2 a 0 ante Peñerón. A los 25 del segundo tiempo, primero Brion Ocampro juega por izquierda, un remate con pie derecho para dejar sin asunto a Dawson, ponía al 1 a 0. A los 38 de la segunda mitad, Camilo Cernio, con una gran jugada en velocidad, remateó notable al posto izquierdo a Dawson, ahora cuetería artificial detrás de las carones, ha ganado el Nacional 2 a 0, el Clásico se encamina, queda un rato más de apertura, pero van caminándose al título, ha perdido pie Peñerón en la tabla de colocaciones, mañana jugará Plaza Colonia frente a Progreso en la Teja, que es el único que puede alcanzar el Nacional, los abrazos en la amistad de la cancha, la victoria clásica, esta nochecita fue para el conjunto tricolor, señoras y señores, ¡Se terminó el partido! Fin del partido, en Carve pasó el relato de Gabriel Regueira, el grito de gol más largo del dial. El partido fue una presentación de Coca-Cola. Cuando juega la selección, volvemos a estar unidos sintiendo el sabor del orgullo en el pecho, y qué mejor que hacerlo con Coca-Cola, que trae una promo para todos los hinchas de la Celeste. Llegó Destapá y Ganá, solo tenés que encontrar las tapas identificadas con la pelota de Coca-Cola de tu sabor preferido, en envase de 500 y 600 mililitros. Participá ya y llévate otra con Coca-Cola, sponsor oficial de la Celeste. Ver bases y condiciones, busca los comercios participantes, promoción sin obligación de compra, participan Coca-Cola, Fanta, Sprite y Shirts. Señoras y señores, y vea cómo es el fútbol, vea cómo son las cosas, ¿no? En el clásico de los aviones, donde se vino Cándido con Ocampo y con Rollet. Bueno, Ocampo y Cándido son los autores de los goles de esta nochecita en el Gran Parque Central. Se retira tranquilamente Peñarol del campo de juego del Gran Parque Central. El 15 de julio tiene que volver por Sudamericana. Tendrá revancha en otro certamen, pero lo va a tener Peñarol. Se dice en algo ahora Almeida con Paco Rodríguez, pero lentamente, tranquilamente, se va a nacionar a su costado. Peñarol al otro, ha ganado bien, eh. Nacional, en un momento, en donde comenzó mejor Peñarol el partido, en el segundo tiempo tuvo alguna chance el Canario. Álvaro Martínez no pudo concretar. Y después Ocampo y Cándido le han dado la victoria al Club Nacional de Fútbol. Martín Díaz por cargo de primera conciencia, por favor. Y Nacional, que la pasó mal con el ingreso de Torres, lo pudo sacar adelante en el momento más complicado. Y allí hay una muestra de carácter importante. Ahora también, creo que esto se gana afuera. Y se pierde afuera. Lo ganó de Currec, mandando el avión. Lo perdió Larriera, sacando al Mono Pereira y volviendo a Costa. Los dos goles llegan por errores de Acosta. Los dos goles llegan por el sector derecho de la defensa de Peñarol. Entró Acosta y toda aquella firmeza que tenía con el Mono Pereira se desapareció. Lo pasaron parado. También a Carlos Rodríguez tuvo un partido realmente para el olvido. El Nacional, más allá de no haber sido brillante, bueno, Ocampo abrió el camino. Y Ocampo termina marcando el camino para el triunfo de Nacional aquí en el Gran Parque Central. Que termina siendo claro y termina siendo justo. Porque se levantó del peor momento y pudo hacerlo en el arco de enfrente para vencer a Kevin Dawson y marcar dos goles para quedarse con la victoria. Nacional, este histórico clásico, en esta vuelta al Gran Parque Central, se da el lujo, se da el gusto enorme de ganarle a Peñarol. Y ahora uno se va a entonar a los clásicos de Sudamericana y otro a buscar revancha en los clásicos de la Copa Internacional que llegaron a mediados de julio.